Ahora nos vamos a meter con las pedagogías románticas. Ahora vamos a hablar de el amor, de la ocitocina, el cuidado social y la educación. Entonces sabemos que cuando uno incrementa las señales de cuidado, de protección, de amor, de tranquilidad, de ternura, entonces las personas aumentan su confianza. Todos esos parqueaderos, todos sus autos de autoestima, autoconfianza, autoeficacia y demás suben. Las personas se sienten más cómodas, les gusta estar más tiempo. Se disminuye ese condicionamiento aversivo al contexto, es decir, les gusta estar más en el colegio o en los lugares de aprendizaje. Comienzan inmediatamente, involuntariamente, a exhibir conductas prosociales, es decir, conductas que vayan a favor del bienestar ajeno. Y eso es algo que yo creo que definitivamente en Colombia tenemos una deficiencia enorme en conductas prosociales. Parte de la corrupción, parte de la guerra, parte de toda la violencia, del tráfico horrible, de la trampa, de la abeja, del vivo, es que no nos gusta el bienestar ajeno. Aquí hay personas que prefieren su bienestar por encima del bienestar del otro. O sea, si a ti desde niño te están entrenando en gozarte el bienestar del otro, pues cuando llegues a ser jefe, a ser terapeuta, profesor, congresista, lo que sea, no vas a preferir tu bienestar por encima del de los demás. Eso es algo incompatible con tu biología si te lo han trabajado desde niño. Pero si desde niño te han educado para competir, para ser egoísta, para que no voltees a mirar cuando veas a alguien sufriendo, para que no te importe el malestar ajeno en cuanto tú estés bien, pues entonces ahí vamos, estamos en problemas. Por ejemplo, una estrategia que se podría hacer en los colegios, en cualquier lado, donar notas. ¿Por qué no? O sea, tú elige a qué compañero, al que tenga menos, dónale, si te va súper bien en colegio, dónale notas. O dónale tus recursos, lo que tú tengas. O sea, ¿por qué no hacerlo? Y mejoramos la relación de las personas y que se sientan mejor ayudando a los demás. Pero acá incluso, lo que nos enseñan, y eso a mí me desespera, espero que no va a pasar la otra semana cuando acabemos el módulo, es las personas que pilean por su nata por encima del otro. Es que tú le pusiste tal a tal y yo considero que soy mejor que él. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que dañan el ambiente, pero también dañan la salud de las personas, ¿no? Entonces, cuando entrenamos esto, pues este tipo de cosas se superan, se iluyen, ¿no? Trabajar en cooperación, trabajar en gratificación, en compasión. Vamos a hacer un ejercicio de compasión. Esto yo creo que en todos los colegios deberían tener sesiones de compasión, entrenar a las personas en meditación compasiva es súper importante. Sí, definitivamente esto cambia la sensación hacia uno y hacia los demás. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrenarse en meditación compasiva. Eso realmente sana, sana muchas cosas. Y hay algo, un concepto que lo vamos a ver mañana, y es el de memoria social. Sí, de memoria de trabajo social. Ahí falta el trabajo, ¿no? Y es que cuando tú activas este sistema citosinérgico del cuidado, de la cooperación, de lo prosocial, del querer al otro, comienzas a aprender de otra forma. Hay otra forma de aprendizaje. ¿Sí? Derle, que hablabas de modelos de aprendizaje. Si tú tienes que concentrarte para recordar o para resolver un problema, ¿sí? Estás activando el sistema llamado TPN, Task Positive Network, que es toda esta red ejecutiva que tiene que ver con dopamina, noradrenalina, o sea, las catecolaminas, ¿no? Corteza dorsolateral, y ese sistema de memoria de trabajo focalizada, desgastante, TPN, genera estrés, generan desgaste, y muchas personas no tienen tanta facultad, y se quiebran, y son los que típicamente son diagnosticados con TDAH, ¿sí? O con problemas de ejecutivos. Pero una opción es, venga, no aprendamos así, no aprendamos focalizándonos y resolviendo problemas paso a paso, ¿sí? Si no aprendamos a enseñar. Aprendamos pensando en el otro. Si tú quieres enseñarle esto al otro, si tú quieres que el otro entienda lo que tú estás diciendo, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo enseñas? Y eso activa otra ruta cerebral. Y al activar otra ruta cerebral, relaja la ansiedad, relaja la presión, y se activa algo que se llama la DMN, la Default Mood Network, la red por defecto, que es, entramos en un estado social de tranquilidad, y es mucho más sano, y nos cambia la pedagogía completamente y la didáctica. Bien. Sabemos que cuando las personas están en ambientes que facilitan la conexión óxido-sinérgica, ¿sí? El aprendizaje se convierte en gratificante y deseable. Las personas les gusta seguir aprendiendo de esto, esto que, o sea, esto es como estar enamorado, ¿no? Ustedes quieren saber todo de su ser amado. ¿Sí? Como que eso, cuando uno ve al estudiante y abre esos ojos y lo mira, uno y, ¡ay, qué chévere, ¿no? Qué chévere se siente esa necesidad de conocimiento mutuo, ¿sí? Esa conexión. Mañana lo entendremos más cuando hablemos de sincronía conductual. Se incrementa la plasticidad en áreas relacionadas con el aprendizaje. Se crean nuevas memorias cuando se facilita con la citocina. Se aprenden nuevas habilidades motoras. Y la comunicación se vuelve más eficiente. Lo mejor, se desactiva el estrés. se aprende con control. Entonces, si les gusta la evaluación, pues, hagamos evaluación con control, hagamos evaluación social, evaluaciones cooperativas. Pero, ¿por qué es que tenemos una vaina y que tengo que evaluar al sujeto? ¿Por qué no evaluar al grupo? Sí, en una tarea determinada. ¿Sí? Bueno, ahí ya hemos visto experiencias que liberan oxitocina, que se pueden hacer, que además de las, de la cooperación y lo prosocial, como incentivar los abrazos, claro, esto es una limitación con la pandemia, el contacto visual, el contacto piel a piel, las sonrisas sincrónicas, el jugar con personas de confianza, la relajación sincrónica, sí, jugar con mascotas, la espiritualidad, y, eh, usar como los signos sociales de cariño. Sí. Sí. Bueno, cuéntame, Darlin. Bueno, profe, yo quería como, mover un poco el tema, eh, de bienestar, digamos que, eso es en lo que yo he enfocado, como todo, todo mi proceso, eh, académico, y pues de investigación, digamos que cuando hablamos de ese bienestar, y lo vemos desde un ambiente universitario, yo a veces digo, bueno, o sea, porque esto no se da desde el ambiente escolar, sí, o sea, debería haber ese enfoque de bienestar, de darles a los pequeñitos, desde, sí, desde las edades tempranas, y seguir ese proceso hasta niveles superiores, donde, eh, las personas entiendan lo que tú decías, ese contacto con los demás, esa importancia, y ahí es donde se está fomentando en este momento, y pues yo lo estoy estudiando mucho, y lo estoy tratando de implementar, y es del tema de la ética del cuidado, donde, eh, ¿cómo no comprendemos lo que el otro siente? Pues porque desde pequeñitos también nos han enseñado a esa individualidad, entonces es más la competición, más el, el, el que tus logros son importantes, pero dónde están los logros también de los demás, y cómo esos logros que tienes con tus pares, pues son lo que hacen que tu vida, o que tus logros sean mucho mejor, sí, entonces falta es eso también de, de verlo desde temprana, desde edades tempranas, y que no solamente se fomente en bienestar universitario, porque cuando uno habla bienestar universitario, o es obligatorio, como en el Politécnico, o es como en la otra universidad, senda donde trabajó, que nadie participa, porque no hay una cultura de bienestar. Por lo general, en las diferentes universidades, esto no tiene importancia, el bienestar universitario, eso se ve, yo me acuerdo de la universidad, en la nacional, el bienestar era para ir a sacar prestado la guitarra, ir a sacar prestado el balón, y así se ve, el gimnasio, como pasarlas, pero las políticas de salud, son, o sea, no estamos enseñados a cuidarnos, lo que tú dices, el autocuidado, o el heterocuidado, o sea, hay una muy pobre cultura del cuidado, pues en la universidad, en el colegio, y en diferentes ambientes, ni siquiera uno se cuida, ¿no? Imagínense que dictando clase en viernes a las nueve de la noche, eso qué cuidado va a ser, sí, muy romántica tu postura, a ver, bueno, entonces, y por último, el último sistema, que vamos a ver relacionado, o cómo tiene influencias, sobre la emocionalidad, sobre la educación, digo, y sobre el desarrollo, y la intervención, que se eligen, es el dolor, ¿no? el sistema del dolor, esos son los cuatro que yo siempre uso en mis discursos, entonces, el dolor definitivamente afecta, ¿sí? Y es algo de lo cual tampoco, en lo que hablabas en su momento, de esta ética del cuidado, de esta pedagogía para el cuidado, se nos olvida, y sometemos, y como que son muy descuidados, en cuando las personas están sufriendo, ¿sí? Y como yo les dije hace un momento, cuando las personas sufren, esto impacta bastante su calidad de vida, y situaciones sociales, de acoso escolar, de exclusión, hay prácticas pedagógicas, que incentivan el dolor y el sufrimiento, por ejemplo, segregar a los estudiantes, o apartarlos a los que no tienen buen rendimiento, ¿sí? O a los que no hacen algo bien, ¿sí? Estos tiempos fuera de mandar a una persona a un rincón, esto es, esto no es un escético, esto genera problemas emocionales en las personas, ¿sí? Porque además los demás se burlan, o sea, esto es atentar contra la dignidad de las personas. Todas estas situaciones de segregación, de exclusión, de pérdida, ¿sí? pues generan dolor, generan, reducen la salud y el bienestar, ¿sí? Se ha comprobado que disminuyen el aprendizaje basado, o sea, lo conceptual, el conocimiento de este verbal del colegio, aumenta el riesgo de depresión y ansiedad, de problemas escolares, y algo peligro, y algo que uno suele ver en los estudiantes, en muchos estudiantes, principalmente en mujeres, las autolesiones, es terrible cuando yo estuve haciendo la tesis en colegios, la cantidad de niñas que me decían que se cortaban las piernas, y uno habla con personas, y muchos, y los que son padres de adolescentes y demás, o sea, y profesores de adolescentes, esto es una epidemia gravísima, y es la cantidad de niñas que se están cortando las piernas o los brazos, ¿por qué? porque están sintiéndose solas, dolor, ansiedad que no pueden controlar, y esa es la única forma de controlarlo, no sé si ustedes lo han visto en sus ambientes profesionales, estas autolesiones, y el riesgo enorme de estas autolesiones, es que es el primer paso para un suicidio. Sí, profe, efectivamente en los colegios se ve, y yo pues personalmente he podido verlo en niñas, en chicas adolescentes, más o menos entre los 12, los 15 años, 16 años, está haciendo, pues está presentándose de manera frecuente. Sí, sí. Quisiera agregar también que pareciera un ejercicio como de modelado, es decir, mi compañera lo hace, yo lo hago, y es una forma de expresar mis emociones. Sí, la primera vez, Michael, pero cuando se repite, ya no es modelamiento, sino es porque de verdad te relaja. Sí, ya se interioriza, y se vuelve una estrategia de afrontamiento para estos temas. Exactamente, sí. Pero, ¿por qué relaja? Esa parte no la he entendido bien. No se las expliqué, lo que pasa es que cuando tú, es como el que se tira del bungee, ¿sí? ¿Por qué a usted, por qué, por qué genera tanto placer tirarse del bungee, o ver una película de terror? Porque el cuerpo activa los mecanismos de defensa, incluyendo una intensa liberación de endorfinas, por si te haces daño, puedas recuperarte rápidamente y seguir y no te mueras, ¿sí? No te vaya a comer el tigre. Sí, esos son mecanismos biológicos. Entonces, generarte daño, hace que el cuerpo comience a liberar endorfinas, genera relief, ¿sí? Como que libera un poquito el dolor. Por eso es que, pues sí, hay niños que se quitan los dedos a mordiscos, o se revientan a golpes, niños con discapacidad, por dolor, por ansiedad. ¿Cómo causarse dolor genera liberación de estrés? Pues sí. ¿Por qué se bombardea el cuerpo de endorfinas? En consulta se busca que puedan poner en palabras, porque muchas veces tratan de expresar lo que están sintiendo a través de su cuerpo. Y bueno, pero desde el diálogo, desde la comprensión, desde las ideas, ¿qué es lo que nos quieres expresar? ¿Qué es lo que nos quieres decir para poderte comprender mejor y buscar una solución al perno? Es bueno, porque desarrollas funciones ejecutivas, la palabra y el diálogo son funciones ejecutivas, no compartidas, diarios y ese tipo de cosas, pero tardan un poquito de tiempo. Sí. Una estrategia, si la persona está sintiendo muy mal, recomiende que se tome unos acetaminofén, o unos ibuprofenos. Va a disminuir el dolor. Lo mismo, también sirve para el despecho, muchachos. ¿Te imaginas yo diciendo en el consultorio, tomarte una acetaminofén cada ocho horas y así? ¿Qué pasa? Es decir, daño no le va a hacer. Si te estás sintiendo muy ansioso, trata de tomarte unas aspirinas, una acetaminofén, y verás que te sirve un poquito. cuando sientas que el dolor es muy grande y que te vas a cortar, cámbialo por un ibuprofeno, por una aspirina, y eso te va a ayudar. Pero no, es en serio. Es como un ejercicio. Es un ejercicio con neuroimagen que muestran que los analgésicos de este tipo permiten liberar el duelo y el dolor. Ah, vale. La soledad y reducen la sensación de dolor. Y te iba a preguntar lo mismo, profe, pero es porque en realidad lo ayuda a reducir o es por el efecto placebo? Porque tú le estás diciendo que iba a ser o... Se ha hecho con... Se ha comparado con placebo, y sí definitivamente hay un efecto. Hay un efecto de la analgésica. ¿Un efecto relajante? No, es que es el sistema de dolor, muchachos. Por eso ese sistema se llama el sistema de dolor. O sea, no se llama el sistema de tristeza, se llama el sistema de dolor. La tristeza es una expresión psicológica del dolor corporal. O sea, las mismas áreas del cerebro que se activan cuando tú... Yo tal vez no deje eso claro. Las mismas áreas del cerebro que se activan cuando tú sientes dolor físico, se activan cuando tú sientes dolor emocional. O sea, cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te sientes abandonado, segregado, excluido. ¿Sí? ¿Es la misma área del dolor físico? ¿A eso te refieres, profe? Sí, 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 el síngulo anterior. Ah. O sea, para el cerebro, afectivamente, no somatosensorialmente, que esas son parietales, para el cerebro, afectivamente, el dolor social y el dolor físico no tiene diferencia. Partirse un dedo es similar a que le rompan a uno una relación. Por lo tanto, para las dos cosas sirven los analgésicos. Sirven más los analgésicos opioides, pero uno no puede recomendar que las personas tomen opioides, opiáceos, porque son muy adictivos, ¿no? Como las parejas. ¿Por qué a uno le duele un dolor? ¿Por qué el duelo duele? ¿Por qué la tusa duele? Pues porque tú dejas de recibir las endorfinas que te daba la relación. Me dejas como con Dorito, profe. Tal vez no les hayas, tal vez pasé muy rápido cuando hablé sobre tristeza en el duelo, o sea, cuando hablé sobre eso, porque eso yo siempre lo explico bien, ¿no? O sea, las endorfinas generan, o sea, que se generan durante una relación aumentan el vínculo porque cuando tú no estás con esa persona no se liberan endorfinas y sientes la necesidad de endorfinas. Es una adicción, ¿sí? Y genera un efecto, incluso muchas veces se genera hasta tolerancia. Necesitas más tiempo, más allá, con esas personas. Cuando te rompen el vínculo, esa persona no está, se murió, o sea, o sea, o sea, pues no hay quien te dé esas dosis de endorfinas. Y se genera una sensación de dolor muy intensa. Casi como un estado de abstinencia de heroína, que es un opiáceo. Entonces, la mejor forma de atenuarlo es con analgésicos. ¿Por qué pían los pollitos? Los pollitos no pían porque tengan hambre ni porque tengan frío. Los pollitos pían porque se sienten solos. ¿Y cuál es la mejor forma de que un pollito deje de piar? Darle un opiáceo o ponerle espejos. Pero como los humanos ya saben que la reflejo el espejo es de ellos, pues no sirve con humanos. Entonces, lo mejor es darle un analgésico al humano. O sea, cuando yo les digo que la neurociencia afectiva te soluciona muchos problemas, créanme que sí. Gracias, profe. La cara de Michael. La cara de Michael. Claro, porque eso no lo he comprendido, la verdad. Yo creo que todos aquí como, ¿por qué no lo supimos antes? ¿Por qué? Sí, yo me pregunto si el analgésico tiene más efecto que un antidepresivo, por ejemplo. O que la palabra ahí es donde yo voy también. Depende el tiempo, Michael. O sea, la primera respuesta para Daniela es sí. En analgésico, depende para qué, ¿no? Pero para calmar la sensación de anedonia y la sensación de dolor y de tristeza es más útil en analgésico, ¿sí? Lo que pasa es que la depresión es otro trastorno que no es tan bien definido, ¿no? Son muy complejas las cosas que están dentro de una depresión. Y ahí son muy diferentes los perfiles de los depresivos, de las personas diagnosticadas con depresión. El antidepresivo por lo general lo que permite es restablecer como el control. Pero las personas pueden sentirse, ya no tienen ganas de suicidarse, pero pues sí tienen, siguen sintiéndose solas y tristes. ¿Sí? La anedonia, la tristeza, la soledad se trata mejor con opiáceos, pero son muy adictivos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora están saliendo algunos opiáceos no adictivos que son de mejor tratamiento, mejor uso, ¿sí? Incluso los analgésicos, pero lo que pasa es que el analgésico no tiene tanta potencia y el efecto es muy corto. Y hablemos de marcas. Ya que estamos hablando, hablemos de marcas. ¿Cuál sería recomendable? ¿Cuál sería el recomendable? No, o sea, un analgésico o ibuprofeno, un ácido. Porque hay ibuprofeno, después está el otro, la acetaminofén. Todos esos, son los que se han probado en investigación son los AINES, que son ibuprofeno y esto, ¿no? El acetaminofén, tanto no se ha probado, que tiene otra vía. Esos son más periféricos, no sirven tanto, ¿sí? Lo ideal sería darle estómato, endorfina, sí, estómato tramadol, tu codeína. Eso sería, o sea, para una tusa urgente, codeína. No, pero vamos, vamos por el ibuprofeno, que el ibuprofeno, incluso acá, venden hasta de 600. Ese debe... Voy a parar esta grabación o si no, después me van a decir que no estoy... adolescentes, porque es complicadísimo. Ah, ok. Eso se hace con los padres, ¿no? Entonces, o con la niña, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Entonces, cuando, tal vez, en la mañana, que es cuando vienen las sensaciones más aversivas, cerca a las seis, o sea, porque el nivel, los niveles de cortisol suben muchísimo, y eso genera sensaciones de ansiedad que llevan al dolor, que es en la mañana o muy tarde en la noche o las horas, ¿sí? Si tú te estás sintiendo definitivamente que quieres agredirte, pues antes de que te cortes, tómate un ibuprofeno que no va a pasar nada, a menos de que tengas una contraindicación, ¿no? Ni persescibil. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga un problema hacia los aires? Bueno, yo soy alérgica al ibuprofeno, pero... Yo también, ya somos dos. Ah, bueno, ya somos dos. Esa probabilidad. Hay personas estadísticas que no entienden de todo el mundo, pero bueno. Pero bueno. Pero sí, te entiendo. Y, bien, claro, pero siempre tiene que ser a través de los padres, porque es poco ético. Lo que sí nunca pueden hacer es recetar opiáceos. Yo acá lo digo por chiste, la codeína, el tramadol, la morfina, ¿sí? Sí. Bueno, pero eso no se consiguen en la droguería de la esquina, sin receta. Tú estás en Colombia, aquí tú vas a la droguería y le dices al farmacéutico, necesito algún tramadol o codeína y eso te la vende. ¿En serio? ¿Sin receta? ¿Sin una fórmula médica? Sí. No haberlo sabido antes. ¿Si venden antidepresivos sin receta? No, pero yo no puedo creer en la... ¿Te lo juro? ¿Te lo juro? Dios mío. Es que el problema es grande. Me hiciste recordar, profe, una anécdota. Porque yo hace un tiempo, bueno, ya hace como unos 10 años, a mí me operaron del apéndice y pues para el dolor a mí recetaron ese tramadol. Sí. Y yo me volví casi que adicta a ese tramadol porque a mí me dolía cualquier cosa, tenía un medio dolor de cabeza y el tramadol y a mí eso me ponía súper bien. O sea, como que... Y me levaba hasta que empezó a generar migrañas y o sea, eso ya viene por detrás. Y no sé si te volviste menos empática cuando tomabas con tramadol. Yo creo, por decir, igual tenía como 19 años, sí, sí. A las personas con las que vivías y verás. Porque algo, un lado, un problema de todo esto es que cuando tú reduces la sensibilidad al dolor, también reduces la sensibilidad al dolor ajeno. reduces la empatía al dolor del otro. Interesante, interesante. Y eso ha estudiado, se ha estudiado que las personas que pueden tomar acetaminofeno o ibuprofeno son menos empáticas al dolor de las demás personas. Bueno. Parte de aplicación. Una pequeña pregunta. Digamos que, bueno, pues estos estos analgésicos, digamos, a corto plazo frente a una situación, frente a una crisis pueden funcionar. Pero como tratamiento a largo plazo frente a este proceso de esas decisiones. Era la pregunta que hacía Steven, de si era mejor que la palabra. No, no es mejor que la palabra, ¿no? Esto yo les digo como algo de choque y es porque, pues, para evitar que la persona se haga daño, ¿no? Pero, cuidado. en realidad, tú lo que necesitas es que la persona desarrolle estrategias de control emocional. Dentro de las estrategias de control emocional de las más eficientes, pues, tenemos todas las estrategias principalmente basadas en el lenguaje, ¿no? cambio de foco atencional, reestructuración cognitiva, resignificación, ¿sí? O sea, o hablarse uno mismo. Esas son las famosas funciones ejecutivas, ¿no? Es usar la palabra para controlarse. O sea, uno la comienza usando primero con otras personas, con la familia, con el profesor, con el psicólogo. Entonces, uno utiliza consignas, frases, autodestrucciones, y uno se las aprende y después se las repite solito. Y eso es lo que llamamos función ejecutiva. Entonces, claro, ese es el objetivo, ¿no? Es, si la persona tiene problemas, envíala al psicólogo. También se le puede enseñar desde los niños a que se digan autodestrucciones, ¿sí? Para regular mejor sus emociones. ¿Sí? Y eso, y si los están adoctrinando, ¿qué hacemos? Pues la educación es un adoctrinamiento. No, no podemos hacer nada más hacia cualquier lado. Mejor que los adoctrinemos para que sean saludables y felices, ¿no? Y no agresivos y competitivos. Pero bueno, listo.